Vamos a recibir en este caso a Daniel Fernández, del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Con él estamos en línea. Daniel, bienvenido, informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Daniel, contanos la situación que están viviendo ustedes, que están en el día a día con los barrios más afectados. Bien. Sí, la situación que venimos atravesando es de muchísima dificultad. Lo venimos sosteniendo hace ya varios días, varias semanas, desde el comienzo de la pandemia. El quedarse en casa y cumplir con las medidas de aislamiento preventivo que son correctas no es lo mismo para todo el sector de la sociedad. También, ¿no? Para el sector de la cualidad popular, el quedarse en casa, el no poder salir a trabajar a diario, eso representa la verma de los ingresos que muchas veces son de subsistencia y por eso ahí radica la dificultad, ¿no? No es lo mismo para nuestro sector. Y tampoco es posible cumplir con las medidas sanitarias si no hay un plato de comida en la mesa. Así que, bueno, desde el primer momento de la cuarentena, desde las organizaciones que estamos dentro de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, empezamos primero a hacer nuestro diagnóstico y después a pensar medidas en conjunto que tienen que ver más que nada con lo alimentario, con garantizar ese plato de comida en la mesa. En eso venimos trabajando diariamente, pero también estamos muy atentos a la situación económica en general y en ese sentido creemos que es necesaria una política pública activa para la reconstrucción de la economía. Vemos que las medidas de prevención han sido acertadas y eso queda claro en que el nivel de contagios es bajo, no es algo que esté solucionado ni salvado para nada, hay que seguir con las medidas de prevención, pero la dimensión económica también es importante y en ese sentido nuestra principal preocupación pasa por ahí. por supuesto sostener las ayudas alimentarias y exigirle también al Estado Municipal que cumpla con esas medidas, pero creemos que ya estamos en otro lugar, digamos, de esta crisis y merece toda la atención ahora la reconstrucción económica y en esa reconstrucción tener en cuenta al sector más vulnerable que es el sector de la economía popular. Perdón, ¿qué pasa también con el sector de los recuperadores urbanos? Sabemos que ustedes solicitaron al municipio la posibilidad de trabajar, que esto también incluye a 80 familias que se dedican a la actividad. ¿Qué ha pasado con eso, Daniel? Bueno, con la cooperativa urbanos lo que pasó fue que, obviamente, el IBIEN comenzó toda esta crisis, las puertas de la cooperativa cerraron, así como le hicieron todas las cooperativas y unidades productivas de la economía popular en Tandil, pero hay una situación excepcional con la cooperativa que por su rol, por su objeto, que es el reciclaje de materiales, que estaba aceptada en el decreto presidencial, el primer decreto presidencial que dictaminó el aislamiento social y por eso desde ese entonces, en la primera semana de cuarentena, entramos en diálogo con el municipio para abrir las puertas de la cooperativa con medidas de aislamiento, de seguridad, la verdad, pero teniendo en cuenta esto, que era una industria crítica, así como era la alimentaria y la farmacéutica, el reciclaje también, por ser proveedora de insumos de esas industrias justamente, pero bueno, lamentablemente, a pesar de que hubo muchos casos en la provincia de Buenos Aires que pudieron reactivarse nuevamente las efectividades al poco tiempo de comenzar la cuarentena, no fue el caso de Tandil, tardamos 40 días, recién esta semana se pudo comenzar la actividad, y bueno, eso un poco nos pone en el lugar, digamos, en situación de cuál es la postura del municipio frente a nuestro sector, terminamos siendo la última prioridad, si bien teníamos toda esta serie de argumentos, tanto del porqué de la cooperativa, de la cantidad de familias que podían aliviar su situación en cuarentena, como también la normativa, el decreto presidencial, y las competencias de nuestra cooperativa, bueno, aún con toda esa serie de argumentos, nos costó 40 días, algo que se podría haber resuelto mucho más rápido. Daniel, ya que hablás a nivel nacional de las normativas, ¿han podido ser alcanzados con algunas de las ayudas que ha dado el Gobierno Nacional? Desde un primer momento, sí, contamos con lo que fue el aumento extraordinario del Salud Social Complementario, que eso se determinó, así como también estudiaron las medidas del IFE, por ejemplo, para multidutistas y sectores que no contaban con empleo registrado, también contamos con ese plus, y bueno, ahora lo que entendemos es que, más allá de esa asistencia y de las medidas excepcionales que se digan en ese entonces, tenemos que empezar este camino de reconstrucción de la economía con énfasis en nuestro sector, en la economía popular, y en ese sentido estamos pensando una serie de medidas que pueden hacer a este objetivo, ¿no?, como, bueno, el mejoramiento habitacional, o sea, que se está habilitando tanto la construcción privada como la obra pública, bueno, entendemos que el trabajo de la mano de las cooperativas en el mejoramiento de la habitación puede atacar un doble problema, el tema de, por un lado, la necesidad de trabajar, pero por otro lado, atacar las condiciones de habitabilidad en los barrios vulnerables, el registro nacional de barrios populares que se llevó a cabo hace un par de años, dio cuenta de que tenemos más de 800 viviendas con situaciones de precariedad, tanto los materiales constructivos, que muchos son de chapa, de planchones, con techo de ciro bolsa, como, por ejemplo, acceso al agua potable, bueno, pudiendo, teniendo un programa que contemple a la economía popular para los mejoramientos de viviendas, podríamos atacar esa cuestión, que también hace a la prevención del contagio de la enfermedad, tanto del coronavirus, como de las afecciones respiratorias, que son muy notorias en los barrios populares, entonces, bueno, esa serie no es la única medida, sino una batería de medidas pensadas en ese sentido, creemos que puede ser la solución, el comienzo de la solución a esta terrible situación económica que deja todo este contexto de aislamiento. Daniel, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio, con el canal, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Daniel Fernández, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, bueno, contando un poco cómo es la realidad del sector, cómo están ayudando, desde la organización, a muchas familias que, bueno, ya estaban en situación de vulnerabilidad y con todo esto hoy se recrudece el, bueno, lo que pasa cada uno en esos hogares, ¿no?